Las conversaciones de paz entre las partes del conflicto sirio se reanudaron finalmente en Ginebra. El embajador de Siria ante las Naciones Unidas declaró que su reunión con el mediador de la organización internacional, Staffan de Mistura, había sido positiva y constructiva. Nosotros, en tanto delegación, cumplimos con la responsabilidad que teníamos, que era ayudarlo a garantizar una buena preparación para ir de la forma al contenido. Enviamos ideas y opiniones bajo el título de elementos básicos para la solución pacífica, elementos básicos para una solución política. En las denominadas conversaciones de proximidad, los representantes del gobierno y de los grupos de oposición no hablarán cara a cara, sino de manera indirecta a través del enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, y su equipo. Él hará labores de mediación entre las partes del conflicto. Al término de su reunión con la delegación del gobierno sirio, de Mistura comentó que había sido útil para aclarar muchas cuestiones. CCTV en Español.